Fue durante este martes en que tuvo lugar en esta ciudad los foros de consulta ciudadana que organiza el gobierno de transición, encabezados por Antonio Galifayat, mismos que contemplaron diversos puntos, entre ellos, igualdad de oportunidades, prosperidad y empleo, sustentabilidad y medio ambiente, seguridad y tranquilidad para tu familia y buen gobierno, siendo decenas de ciudadanos de este municipio y la región quienes trabajaron para exponer las principales necesidades, mismas que posteriormente fueron expuestas ante el gobernador electo de Puebla. Dichos foros que se llevaron a cabo a interior del centro escolar, presidente Manuel Ávila Camacho, reunieron a un gran número de pobladores emanados de diversos sectores de la sociedad, mismos que trabajaron sobre dichos ejes, exponiendo las necesidades de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven y dando como resultado lo siguiente. En cuanto al eje de buen gobierno, el profesor Juan Chávez Hernández dio a conocer que se contó con 27 propuestas, entre las cuales destacan instrumentar modelos de rendición de cuentas para transparentar el uso de cuotas en los comités de padres de familia, promover modelos integrales de atención ciudadana, servicios de calidad y cumplimiento de la ley. Asimismo, solicitaron un gobierno cercano a la gente y puertas abiertas. Asimismo, Araceli Leiva de la Cruz mencionó que en cuanto al rubro de seguridad y tranquilidad para tu familia, fueron 67 personas las participantes, mismas que opinaron que las necesidades más urgentes son reconstrucción del tejido social con el fortalecimiento de valores, capacitación y proximidad de los elementos de seguridad pública, tanto municipales como estatales, fortalecimiento del trabajo social a fin de prevenir el delito desde el sistema educativo, así como la inclusión de la materia de civismo. De la misma forma, en la Mesa de Trabajo, Sustentabilidad y Medio Ambiente, fue el ciudadano Levi Báez Vendieta quien expuso que dichas propuestas se encuentran relacionadas con el tema de la reforestación tan urgente en esta región, misma que ha ido en aumento y que pone en riesgo la desaparición de especies propias de estos bosques. Respecto al tema de prosperidad y empleo, fue Ricardo Centestema Lemini quien resaltó entre los resultados el impulso a la pequeña y mediana empresa mediante la capacitación, asesoría y la facilidad para la constitución de nuevas empresas puesta en marcha de módulos regionales del desarrollo de proyectos productivos y regularización de granjas acuícolas. Por su parte, Julio César Alfonso Ruiz dio a conocer los resultados de la Mesa de Trabajo e Igualdad de Oportunidades, destacando necesidades como un programa de dotación de personal médico, establecer educación continua de médicos y personal del área de la salud e impulsar la cultura y el turismo como detonador económico de la región, no solo en los pueblos mágicos. Cabe destacar que dichas propuestas dadas a conocer son tan solo algunas de las inquietudes emanadas de las necesidades de los diferentes municipios, puesto que en dichas mesas de trabajo hubo representantes de los diversos sectores de la sociedad cuya representación fue destacada para dar a conocer las prioridades del resto de la población. En ese sentido, todos quienes se expusieron algunas de las propuestas antes mencionadas solicitaron al gobernador electo de Puebla que todas ellas sean tomadas en cuenta, puesto que ello detonaría un mejor desarrollo para el Estado y, por supuesto, para esta región. Con imágenes de Ernesto Vásquez, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.